Me llamo Stephanie Rodríguez Rodríguez, tengo 17 años y vengo de Tijuana con el equipo de Cholas de Tijuana. Es la primera vez que asisto a este evento, a este torneo, porque el año pasado desafortunadamente no pudimos clasificar porque la etapa estatal fue muy complicada y nos eliminó otro equipo. Y pues ahorita que estoy aquí la verdad se me ha sido un torneo muy completo, muy bien organizado y no sé, me está agradando mucho. Pues empecé a jugar desde los 9 años, empecé con niños en la escuela porque a mi señor les gustaba el fútbol hasta que un señor me habló y logré llegar a un equipo femenil y fue el equipo de Selección Tijuana y así fue como comencé. No me queda más que decirles que muchísimas gracias por todo su apoyo y creo que sin ustedes no estaría donde estoy ahora y pues que los amo y creo que si llego a lograr algo en la vida a nivel profesional, creo que se los agradecería a ustedes y sería por ustedes y también por mí. Gracias por paz. Pues para mis compañeras que la verdad nos la hemos partido en cada juego que hemos tenido en este torneo porque nada más tenemos 12 jugadoras, nos la hemos estado rifando y rereando en cada juego sin cambios porque de hecho ahorita ya tenemos una lesionada, entonces somos las 11 exactas y pues solamente que le metamos y que tanto por nosotras como por el sacrificio que han hecho nuestros padres pues logremos llegar a la final y primeramente Dios que logremos ganar el campeonato nacional de este torneo.